Este tema está dedicado para un amigo que ya no está entre nosotros pero vivirá por siempre en nuestros corazones Estoy sentado en la vereda Ya voy por la seta botella Estoy como tonto al rastro solo La soledad me está volviendo loco Tengo un lugar vacío al lado mío Yo tomo un tinto por haberlo despedido Hoy te recuerdo como a vos te gustaba Tomando vida hasta las seis de la mañana Tiro un trago de cerveza al piso El recuerdo de un amigo perdido Tiro un trago de cerveza y recuerdo Los momentos que juntos compartimos Tiro un trago de cerveza al piso El recuerdo de un amigo perdido Tiro un trago de cerveza y recuerdo Los momentos que juntos compartimos Tiro un trago de cerveza y recuerdo Tiro un trago de cerveza y recuerdo Estoy como tonto hablando solo La soledad me está volviendo loco Solo le pido a Dios que te regale Tiro un trago de cerveza y recuerdo Tiro un trago de cerveza y recuerdo Los momentos que juntos compartimos Los momentos que juntos compartimos Tiro un trago de cerveza y recuerdo Los momentos que juntos compartimos Los momentos que juntos compartimos